¿Qué grabo? Demostraciones de teoremas complejos y me paro porque hay cosas sencillas con tanto que contar, con tanto que explicar que para qué meterme en cosas súper complicadas veamos primero lo sencillo que yo creo que es lo que os va a hacer reflexivos y os va a hacer bueno y después ya veremos esas cosas más complicadas por ejemplo, algo tan básico y que seguro que ves, entiendes pero igual no te has parado a pensar ¿por qué? atención a lo que voy a decir porque vas a flipar posiblemente tú sabes que menos uno por a es menos a siendo a, por ejemplo, un número real ¿por qué? pues demostrar eso cuesta muy muy poco yo creo que te hace mejor en matemáticas plantearte esas cosas es una buena señal de que tu mente se va haciendo matemática ¿por qué menos uno por a es menos a? pues te pillas aquí a un coach y te empieza a hablar horas y horas y horas y horas de cosas que no tienen ningún sentido esto simplemente es ponerse y demostrarlo ya está, punto vamos a ver menos uno por a reflexión queremos demostrar que menos uno por a es el opuesto de a menos uno por a es el simétrico a respecto de la suma o sea que al sumar menos uno por a con a te queda cero voy a hacer aquí alguna trampilla por si alguno se me pierde pero es más o menos lo mismo ¿vale? mira nosotros vamos a sumar menos uno por a con a uno es el elemento neutro del producto entonces este a lo puedo poner como uno por a y yo creo que ya veis todos por donde voy ahora aquí tenemos a y a podemos aplicar esa propiedad que relaciona el producto de la suma que es como un nexo ¿no? entre esas dos operaciones que tenemos en r entonces pues eso sacar factor común de a propiedad distributiva vista al revés sacar factor común de a y tendremos menos uno más uno pero esto ¿qué es? esto es cero por a y cero por a pues lo hemos demostrado en otro vídeo no vamos a poner aquí a demostrar todo todo absolutamente todo cero por a es cero eso también se demuestra por tanto acabamos de demostrar que menos uno por a más a es igual a cero sumas menos a en las dos partes de la igualdad se te iría el menos a con este a y allí te quedaría un menos a y entonces obtienes que menos uno por a es igual a menos a a ver no nos engañemos aquí cuando tienes el más a sumando pues pasa la otra parte restando ¿vale? lo que pasa es que no quería decirlo de primera porque si no igual algunos profes se me mosquean pero bueno yo creo que eso no pasa nada entonces pues no hemos demostrado lo que queríamos que menos uno por a es igual a menos a ¿por qué? porque menos uno por a es el elemento que al sumarlo con a te queda el elemento neutro ya está ¿te ha gustado? me alegro ya ves que cosa tan simple y cuánto le puedes sacar ¿eh? cosas triviales pero hay que pasar hay que pararse a pensar hay que pararse a pensar y ya está y se hace decir menos uno por a es igual a menos a pues porque sí porque sí no porque sí no demuéstralo si no es un axioma se demuestra y punto no lo Gracias.